bueno verdad mira mi gente qué bonito aquí que estamos con berta y el primo el que cuida aquí los terrenos que está marlenia tomarle compraste falda nuevo qué bonito te quedo miren cómo está todo aquí está bien quita está bonita bueno a ver el primo que va dando mango a ver que encuentran los cuantos primos así es un bueno miren mi gente allá del primo dándose el gusto aquí miren cómo estaba manguito de agua miren si es que son el gajo tan tiernito miren dónde está del palo a la boca ya les enseñó la coquera me voy a ir allá palos de jocote ya están comenzando para los coches para los de marañón y vean la coquera mi gente vamos a buscar a alguien que nos venga a bajar los cocos porque primo nando y yo como nos subimos primo y nos subimos y nos subimos esto no nos bajamos miren mi gente está cargado de coco lástima que no podemos subirnos bonitas tierras y nos subimos